Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 colega suyo de los campos de Castilla. Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde tú te bañabas cuando el sol daba tu luz? Aquella fuente sagrada hoy es el río mi luz. Aquella fuente sagrada hoy es el río mi luz. Aquella fuente sagrada hoy es el río mi luz. ¿A dónde tú te bañabas? ¿A dónde te bañabas? Aquella fuente sagrada hoy es el río mi luz. ¿A dónde te bañabas? ¿A dónde te bañabas? ¿A dónde te bañabas? ¿A dónde te bañabas? Es que los blancos mataron para robar de su andilla. Es que los blancos mataron para robar de su andilla. ¿A dónde te bañabas? 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 Me laarré ¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno, está... ¡Mos mí! ¡Estamos muy, 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 muy contentos! ¡Tómbola! ¡Tómbola! ¡Vea, que es una...! ¡He pedido ya! Esta canción que acabamos de hacer Siempre nos gusta Dedicársela Más que nada por nombrarla Porque no se les quede en el olvido A una mujer que se llamaba Berta Cáceres Supongo que sabéis quién es Y si no, lo miráis en YouTube Y seguro que... ¡Está todo! Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi triste vida Tú diste luz al sendero De mil noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna Nunca te iluminas Te iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La ansiedad de mi destino Tú diste luz al sendero En mil noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna ¡Suscríbete! 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 Rayito de luna Blanca Que ilumina Mi camino Así es tu amor En mi vida La ansiedad De mi destino Tú diste luz al sendero En mil noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Callito de luna Callito de luna Blanca Que iluminas Mi camino Así es tu amor En mi vida La ansiedad La ansiedad De mi destino Tú diste luz al sendero En mil noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de la vieja molienda, en la que parado de la noche parece sufrir. Cuando la tarde candidece renace en la sombra, en la que tú los cafetales vuelven a sufrir. Reco de amor, canción de amor de la vieja molienda, en la que parado de la noche parece sufrir. Una pena de amor, una tristeza, lleva a San Juan Manuel en su amargura, pasa la noche se entera moliendo café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chus, ponme una cervecilla que me permita hacer... ¡Que me estoy animando! Bueno, ya sabéis que las canciones siempre se hacen alegorías. No sé si son alegorías o otra figura, pero siempre los humanos nos transforman en animales. Por ejemplo, las mujeres son palomas, palomas, y los hombres... ¡Palomas! 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 La gente dice, ¡Cavilanes! Pero nosotros tenemos una que no son cavilanes. Son mochuelos. Monchuelos. Y esta canción se titula El mochuelo. Son mochuelos. ¡Buenos! Son mochuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! En enero coche se cogió, en enero coche se cogió Y un mochuelo en la montaña de María Se los regaló nomás para la novia a mí En enero coche se cogió, en enero coche se cogió Y un mochuelo en la montaña de María Se los regaló nomás para la novia a mí En enero coche se cogió, enero coche se cogió Ocho en lo pico y maíz, toco negros brillantinos Ocho en lo pico y maíz, toco negros brillantinos Y como mi amor por ti, es tramar y roma fino Y como mi amor por ti, es tramar y roma fino Y como mi amor por ti, es tramar y roma fino Y como mi amor por ti, es tramando y roma fino Y como mi amor por ti, es tramar y roma fino Aquí vuela, busca la ocasión de salir de esa casa protectora Y ve yo ser furor nomás de aquella beca no Aquí vuela, busca la ocasión Aquí vuela, busca la ocasión de salir de esa casa protectora Y ve yo ser furor nomás de aquella beca no Él perdió su libertad para darnos alegría Él perdió su libertad para darnos alegría Él para su vida animal, él es para la vida mía Él para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Él para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Él para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Él para el animal, no hay un Dios que lo bendiga Tú cantar tu lírica canción Tú cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida Tú cantar tu lírica canción Tú cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también De mi negra querida De mi negra querida El clavo negro canta Y entona tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente hacías Juan De con seguridad Como anteriormente hacías Juan No tenía libertad En los montes de María Y Juan no tenía libertad En los montes de María Que se siente todo ¡Gracias! 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 Mienten y te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre Yo quería más que a ti Ella que nos bendice de allá en el cielo Me lo dijo en un sueño ¿Qué serás para mí? La tumba será el final Ahí será la separación Ya está la tumba Que sigo amando Si quiere Dios ¡Gracias! Bueno, pues esta es una canción que llevamos tocando hace aproximadamente 28 o 29 años. Más o menos. Antes de que se popularizara con el dúo... ¿Con su abuelo? ¿Ya la tocábamos nosotros? 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 Os voy a decir una cosa que seguramente nadie sabe. Esta canción es de un señor que se llamaba... El autor de esta canción se llamaba Chalino Sánchez. Es un hombre que se hizo famoso porque le mataron hace mucho. Era un hombre que cantaba mucho en algo corrido. Era un hombre que cantaba mucho en algo corrido. Era el nombre del norte de México. Y murió como cantaba sus canciones. De un tiro. Es Chalino Sánchez. El corrido del general. La pata. 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 Como tú A ellos una rosa Divertas aureles Conquise en tus pies Eres mi gran jefe del sur Descansa Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase De tierra y libertad Allá fue en China, América Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol En tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa o no Adiós, cerosa madre Adiós, truca moreros La que guarda en su seno Al hijo que amó Adiós, don Emiliano Mi ingenera Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Ay, ay, ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase Donde eres tierra y libertad Bajo el cielo que amaste Esta canción que vamos a hacer ahora Esta es una canción muy antigua Bueno, de los años 20 Años 30 aproximadamente La que puedo contar de esta canción Es que yo la aprendí de un hombre Del que aprendí Y del que aprendí Me inicié en muchas cosas Un hombre que no dejaron Vivir No, de los años 20 No, de los años 20 Llevará Llevará En su pensamiento Y con un mundo lleno de felicidad Y de felicidad Quiere resolver la situación Del hogar que es toda su ilusión Y con un mundo lleno de felicidad 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 y llegan al mercado de la ciudad. 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 o más pero hace hace un mes que no temieron hace un mes que no te miro hace un mes que no te abrazo hace un mes que no te miro hace un mes que no te abrazo hace un mes que no suspiro apretado Apeta o entre tus brazos, hace un mes que los dos tiró Apreta o entre tus brazos, hace un mes Hace un mes, hace un mes que nunca abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que los ponen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¿Por qué no es de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si juntes tu alma con el alma mía? ¿Te importa si después nos ven llorar un grito? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, tendría que querer y a seguir No hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primero No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y yo fue Quiero vivir esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y yo fue ¿Por qué no es de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no es de decirlo si juntes tu alma con el alma mía? ¿Te importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a seguir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primero No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero vivir esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero vivir esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después, de lo que pudo haber sido y no fue ¡Bravo! 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 Se hace en marcha el siglo XX Y en su corazón caliente ha dejado un testamento Doy al hombre la guadaña, cegadora de la vida La batera del dolor, la miseria prometida Doy al huérfano de gloria, un diablo verdadero El cañón de la victoria, los colmillos del dinero Doy al mar los temporales, doy la cienaga a la tierra Y a los nuevos criminales, doy el hacha de la guerra Doy el hambre a quien ya la tiene, doy un tasero al pobre Que viene con el alma desabrochada Doy la higra a los corazones y a las nuevas generaciones Doy las viejas cruces navadas Si en la catapa la muerte llevo conmigo para siempre De mi paso por este mundo El vino, el pan, la palabra, la paz, la alegría Del amigo y del hermano y del amor De los cinco continentes Ya está sonando el tambor Maldito un siglo que está de revivir de los cinco continentes Adelante un siglo Que tal? ¿Cómo se quedó? No voy a dejar El video, ver a los Workers Entre el país Perdóname Los Patriotas J Wesley Hoy en la muerte a quien ya la tiene, doy la sed al pobre que viene con el alma de esa abrochada Con la ira a los corazones y a las nuevas generaciones doy las viejas puras grabadas Cien y larga etapa la muerte llevo conmigo para siempre de mi paso por este mundo Sangre, el vino, el pan, la palabra, la pan, la alegría y la sangre Del amigo y del hermano y del amor, de los cinco continentes ya está sonando el tambor Maldito ciclo que va, reviente ¿Qué tal? Bueno, solo vamos a poder estar tocando un par de canciones más Te queda una hora y media Quizás Andrés tenéis un horario muy distinto, ¿no? No os dejan divertiros, ¿no? Estaba listo divertirse Eso de que la gente se ríe y disfrute Tengo que irmerires Y邊 Tengo que irme Y vino, tengo que irme Y teme Música Música Me grita de más larga, oliva de ciudad, puta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa y Senaida, baila mi cumbia, Senaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Senaida, baila mi cumbia. Música 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 De mañanita la Senaida sale temprano del tupurio, de mañanita la Senaida sale temprano del tupurio, la remolina es un tabaco y se va a vender frutos maduros. Música 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 Llegó el comandante, mandó a parar Se acabó la manifestación Llegó el comandante, mandó a parar Llegó el comandante, mandó a parar Llegó el comandante, mandó a parar Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del repito Hacerte en Cuba andarito Y ahí no me lo piden Se acabó la diversión Llegó el comandante, mandó a parar Se acabó la diversión Llegó el comandante, mandó a parar 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 Ya ni pensaba en seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en las tierras Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre de ser listo Para que se cubra un galito Y en esto llegó Frides Acabó la diversión Llegó el comandante más popular Acabó la diversión Llegó el comandante más popular Y aquí pensaban seguir Diciendo que los cuadreros Por aquí dos bandoleros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Y como en la infamia por escudo Difamando a los barbudos Y en esto llegó Frides Acabó la diversión Llegó el comandante más popular Acabó la diversión Acabó la diversión Llegó el comandante más popular Acabó la diversión Así pensaban seguir, juzgando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir Y seguir de modo fue, contra el pueblo confiando Para seguirlo engañando, y el reino de los pide Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar Llegó el comandante, mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante, mandó a parar La diversión, llegó el comandante, mandó a parar Aguanín y Bedoya El 57 de abril, miércoles y 24 Alto a la guardia civil, un sonó de noche en la vega Llegando el hielo al fin De la brigada machado, en la curva del molino quedó Y llegó Juanín, llegó el comandante, mandó a parar Sirva este humilde canta, como homenaje y recuerdo A todos los emboscados, que hasta el final resistieron Soñando un mundo mejor, a los fuegos del infierno Siendo la sexta brigada, del norte los guerrilleros Y todo tiene su fin, y aún pareciendo va el tío Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín Y todo tiene su fin, y aún pareciendo va el tío Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín Vientos penosos soplaban, mejores los venden hoy Y aunque el mundo se desangra, bolas a contar No voy, platico con el planeta Y en esa conversación, hambre, suplicio y dolor Es todo lo que me cuento Subditos de monarquía, regalo del dictador Olvido, agnesia y porfía, costumbres del ganador Nos fue preciso vivir, en el maquiz cotidiano Solo por la dignidad, que merece el ser humano Por todos los que se fueron, creyendo en la humanidad Salud de un republicano, y no se te olvide hermano Que todo tiene su fin, y aún pareciendo va el tío Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín Y todo tiene su fin Y aún pareciendo va el tío Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín Y todo tiene su fin, y aún pareciendo va el tío Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín Con la esperanza en la mano, viva Medoya y Guanín ¡Bravo! 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 Salías del templo un día, llorona Cuando al pasar yo te vi ¡Hermoso huipín, huipín! Llorona de azul celeste ¡Ay de mí! Llorona, llorona, llorona de azul celeste No dejaré de quererte, llorona Y aunque me lleve la muerte No dejaré de quererte, llorona Y aunque me lleve la muerte ¡Bravo! 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 ¡ Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariño Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay de mi, llorona, 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 llévame al río Ay de mi, llorona, 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 llévame al río Tapame con tu nervoso, llorona, y aunque me muera de frío Tapame con tu nervoso, llorona, y aunque me muera de frío Y aunque me muera de frío Sabclame con tu nervoso, llorona, 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 llorona q u e Ro Nada vale el maldito dinero que corrompe a los corazones Hace tiempo yo fui millonario, me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente, como el agua se llevó a la arena Hoy regreso a mi barrio querido, a contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero, es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos Es tener un montón de cariño, un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos, el triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla, son amigos que sufren tus penas Y un amor que portía la vida Cuantos son los que tienen fortuna, que ni gozan cuidando el dinero La riqueza se lleva en el alma, los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto Es un triunfo el que pueda tenerlo El triunfo en las manos Es tener un montón de cariño, un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos, el triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla, son amigos que sufren tus penas Y un amor que fortuna, son amigos que sufren tus penas ¡SUSCRIBETA! 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 Por el fútbol al solito del riachuelo Ahí viene volando un pájaro amarillo Por el fútbol al florito del riachuelo Ahí viene volando un pájaro amarillo Y lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Y lleva, lleva en su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó burlando y va cansado Porque lleva al pico apretado Pagarito resabiao Dame ese beso robao Pasó burlando y va cansado Porque lleva al pico apretado Pagarito resalao Dame ese beso robao Pagarito resalao Pone junto al florido del riachuelo Ahí viene volando un pájaro amarillo Y pone junto al florido del riachuelo Ahí viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva, sube que con el primer besito Que me diste que se perdió la llanura Lleva, lleva, sube que con el primer besito Que me diste que se perdió la llanura Paso volando y va cansado Porque lleva el pico apretado Pagarito resabiado Dame ese beso Paso volando y va cansado Porque lleva el pico apretado Pagarito resabiado Dame ese beso robado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Música Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, 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 volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. ¡Gracias! 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 Si por algo me llevaran un preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma timpa de mi corazón Si la muerte me la dieras tu con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Y por algo me llevaran un preso te estaría adorando Desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tu con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo ¡Bravo! 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 Y a panes de los abuelos nos buscan el mandadero, hoy solo quedan recuerdos de cosas grandes y bellas, hoy solo quedan recuerdos de cosas grandes. Hasta los barcos se fueron y nunca regresaron, hasta los barcos se fueron y nunca regresaron, y con el correr de tiempos en el olvido quedaron, y con el correr de tiempos en el olvido quedaron. Ay, río Madreña, si yo pudiera volverte lo que has perdido, ay, río Madreña, si yo pudiera volverte lo que has perdido, tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido, tus champanes y tus barcos, que la historia se han dormido. Ay, río Madreña, si yo pudiera volverte lo que has perdido. Tan solo los pescadores conservan la tradición, tan solo los pescadores conservan la tradición, con el río de sus amores que es toda su gran pasión. Con el río de sus amores que es toda su gran pasión. Pero el mandalén antiguo sigue besando a Colombia. Pero el mandalén antiguo sigue besando a Colombia. Y como en tiempos ya hay dos, sigue muy grande en la historia. Y como en tiempos ya hay dos, sigue muy grande en la historia. Fuebeteando con la playa y besando la ribera. Fuebeteando con la playa y besando la ribera. Llevando pena en el alma, bajando va el mandalena. Llevando pena en el alma, bajando va el mandalena. Llevando pena en el alma, bajando va el mandalena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Con la bandera, con la luz de tu sonrisa. Y se queda aclara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Música Tu mano gloriosa y fuerte frente a la historia dispara cuando toda falta clara se despierta para verte y se queda aclara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara y se queda aclara necesario Como revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde sentir la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fines te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara La entrañable transparencia Hasta siempre comandante Encantado de estar aquí Con vosotros y con vosotras Y siempre que haga falta Por ahí estaremos Un abrazo a todos Y a todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!